Y al menos 50 mil, al menos 50 mil habitantes de Huejutla y en Hidalgo se quedaron sin agua debido a que los pobladores de la localidad, los separajes, cerraron desde hace ocho días el sistema general, los ULES, el cual suministra del vital líquido, situación que les impide cubrir sus necesidades básicas como la limpieza. Primero económicamente porque hay que comprar roto plazo, ahorita están subiendo y ahorita estoy consiguiendo una pipa de agua que antes nos la daban en 500 pesos y ahorita ya nos los aumentaron. Yo también necesito el agua, pero hay gente que lo necesita más, el agua que tiene que estar comprando siempre.